Rol del entrenador en el manejo de la psicología y fisiología deportiva. En este curso, el estudiante explicará el rol del entrenador en el manejo de la psicología y fisiología deportiva en el contexto del entrenamiento y acondicionamiento físico y su aplicación práctica en la disciplina. Analizará los cambios, respuesta y adaptaciones fisiológicos en el cuerpo como consecuencia de la actividad física. Además, diferenciará entre los orígenes de las fuentes de energía corporal, sus modos de transformación y su impacto directo en el metabolismo, la temperatura y la contracción muscular. Desarrollará destrezas y técnicas para el manejo de la ansiedad y el estrés basadas en el estado anímico del cliente. Desarrollará destrezas y técnicas para el manejo de la psicología y fisiología deportiva. Desarrollará destrezas y técnicas para el manejo de la psicología y fisiología deportiva.